Hello, 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 hello. Hola, ¿cómo está mi gente bella y preciosa que me acompaña en este Garaje Cell? Sí, mi amor, aprende sobre la venta de Garaje Cell y aprovecha lo que todavía nos queda. Para las personas que se están incorporando, hoy puedes llevarte diferentes piezas espectaculares que todavía quedan. Muchas me han escrito, me han escrito, Caro, ¿qué te queda? Algunas cosas, otras no. Este maravilloso cover que tengo aquí, 60 dólares, con envío incluido, bolsita incluida. Así es que si quieren hoy en el Garaje Cell, esta pieza que tengo de colores, que llamaremos el cover multicolor, 60 dólares. Entonces, el único método de pago es Cell. Lo puedes enviar a través del email asociado carolina24sandoval.com y debes vivir en Estados Unidos. Les tengo varias sugerencias para las personas que quieran hacer el Garaje Cell como una unidad de negocio. Yo les voy a decir que he aprendido mucho en esta semana. He aprendido que para hacer Garaje Cell tienes que hacer como una especie de cuadro. Agarras y con un papel en mano de qué me quiero desprender, qué ropa no me sirve, qué ropa quiero dejar ir, qué ropa nunca he utilizado. Y por supuesto, por haberla sacado de la tienda, es ropa de segunda, pero tratada como de primera. Gracias, Dilia. Besitos. Un besito para ti, para todas las personas que quieren. Recuerden que mi equipo está conectado desde todas partes del mundo. Tenemos gente en Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, en diferentes países. Gracias a mi gente bella que quiere este maravilloso cover. Para las primeras personas que vayan directo y hagan el depósito en el Garaje Cell de Caro, o que hay en carolina24sandoval.com, como dice la leyenda en el inicio de este video, van a poder quedarse con estas piezas. Este es el número uno. Es un cover maravilloso. Entonces, recuerden que tienen que ponerme la dirección y la dirección correcta, porque gracias a Dios hemos tenido un éxito buenísimo. Por eso es que ya no tenemos tantas piezas. Y cada pieza se va en el momento que la compran. Como yo lo digo, cada pieza es única porque en mi closet muy pocas veces hemos puesto dos piezas, porque muy pocas veces tengo dos de cada una. Y muy importante, gracias por siempre que la gente que participe sea gente nice. Eso es otra cosa. Aléjense de los problemas. Elijan sus batallas. El Garaje Cell es para divertirse. Aquí quien quiera ropa nueva se va para Walmart, para Jixi Penny, para Macy's. Pero ya yo les estoy diciendo que la ropa que yo les estoy mostrando es ropa usada, pero tratada como nueva. Mucha gente con los vestidos que me pongo más reciente me dice, Caro, entonces tú tus vestidos nuevos no los pones en Garaje Cell. Algunos sí, otros tienen que pasar una temporada para luego entrar en el Garaje Cell. Un besito para Andrea, un besito para Sol Ruiz, que nombre tan lindo para los caballeros que nos visitan. Como pieza número dos, vamos a poner un cover que lo puedes utilizar de diferentes maneras. Lo puedes utilizar como turbante, ¿ok? Lo puedes utilizar como turbante si eres atrevida, audaz y no te importa lo que dice la gente. Te lo puedes poner de diferentes maneras. Yo he estado mucho con turbantes así en lugares de playa, pero porque me gusta comprar piezas que puedo utilizar de diferentes maneras. Me gusta mucho. Si yo quisiera salir así, esto es tremendo outfit. Esto es tremendo look porque esta camisa se puede convertir en diferentes cosas. Yo, por lo menos, soy una persona que cree en las piezas reutilizables, en las piezas que puedas convertir en varias cosas. Gracias a la gente que me pregunta como Viviana que cuando voy a Colombia y tengo que ir. Tengo que ir. Mira, esto te lo puedes poner así, con un pantalón negro o un pantalón naranja, amarillo, marrón, y tienes una camisa. Ok, perfecta, pero te tengo noticias. La pieza número 2, que cuesta también 60 dólares, que te la puedes llevar escribiendo ya mismo, después de haber hecho el pago de 60 dólares por medio de Cell, Carolina 24 Sandoval, te la puedes llevar por 60 dólares y la puedes utilizar como falda cuando estás en tu ropa deportiva o cuando estás en la piscina o en la playita. Recuerda que me encantan las piezas sostenibles y la ropa usada es maravillosa. Para toda la gente como Gabriela Queen, para Sheila, para Maribel, saludos. Caro, gracias. ¿Qué tiempo se toma en llegar lo que uno compra? Ay, qué buena pregunta. Por ejemplo, Maribel Torres. ¡Qué bella, Maribel! ¿Cómo está? Yo creo que Maribel es una de mis clientes. Porque depende, por ejemplo, tengo gente de New Jersey que me ha pedido hoy a esta hora, supongamos que se empaca a la misma vez que se compra y se envía en la mañana, tú como se envía de forma regular porque el envío es el más barato, depende si son varias piezas, va en una cajita, si no ve de forma regular. Si uno le envía un viernes, capaz que se toman días hábiles y no cuenta sábado y domingo, porque el domingo el correo no trabaja. Entonces, por eso, a veces ustedes reciben el pedido unos cuantos días después. Pero gracias a todas mis clientas bellas del Garaje Cell, que lo que he recibido son puros buenos compliments, recuerden que esta es la pieza número 2 que pueden pedir ya mismo, que pueden pagar esta divina, esta pieza ya se las modelé, cómo la pueden utilizar. Esto, yo les comenté que también va con un pantalón, que la persona que quiere el pantalón, ¿qué talla soy yo? Yo utilizo talla, como ya saben, curvilíneas, stretch, utilizo talla L cuando se trata de tallas, de vestido soy maxi dress, one side, me gusta mucho toda la ropa que se puede ajustar a los diferentes tipos de cuerpos. Un besito para Oscar, un besito para Juani, un besito para Adriana Valleiro, gracias. Este pantalón quedaría perfecto, bellísimo, con bolsillos por detrás, con esa maravilla de roticos que te pueden hacer servir así como que un toque súper divino. Esta es la pieza número 3 que la puedes combinar con la pieza número 2. Cada pieza cuesta 60 dólares si haces el pago en este momento. Tu maravillosa ropa va a llegar pronto y les va a encantar. Gracias para toda la gente que está conectada a el Garaje Cell. Gracias, gracias, gracias a toda la gente que le envía saludos a mi madre, a mi hija. Hoy estuve en un reconocimiento, por eso me ven maquillada todavía. Un reconocimiento a mujeres exitosas de alto nivel, mujeres que colaboran con la sociedad, con las demás mujeres que son empáticas, que están pendientes del mensaje y no de solamente cómo luce la persona. Qué maravilla poder pertenecer a ese grupo de mujeres fantásticas a las que tanto admiro. Un besito para toda la gente que nos acompaña de México, de España, del Salvador, de Nicaragua. Recuerden que en el Garaje Cell, en esta oportunidad de negocio, cuando tú la haces, puedes encontrar nuevas amigas, puedes encontrar una organización mucho más proclive, más maravillosa en tu clóset. Puedes desprenderte de cosas que ya no hacen nada en tu clóset. Dicen que las mujeres tienen aproximadamente entre 15 y 20 mil dólares en dinero. Tengan o no tengan dinero en el clóset porque no tienen que ponerse nunca y tienen ropa con etiqueta, tienen ropa que no les sirve, tienen ropa que le regaló el ex marido, el perro, el gato, y es ropa que no hace nada. Cuando tú pones a trabajar tu dinero nuevamente, es maravilloso. Recuerden, van tres piezas. La número cuatro, que estaba siendo aguantada, aguantada para una persona que la quería, pero no la terminaron de pagar. Definitivamente, acuérdense que no las puedo guardar para siempre. No se las puedo guardar para siempre. Hay gente que paga las cosas y no me envía la dirección. Yo se las guardo y después, ¿qué hacemos? Bueno, recuerden que no se aceptan devoluciones porque la ropa es, ya como ustedes la están viendo, usada. Ya les estoy hablando de la talla. Y como les digo, si quieren comprar, vienen. Y de verdad, si no, de verdad, mis amores, aquí nada es obligado. Aquí todo es por gusto. Gracias. Gracias a Leisa. Gracias a la bellísima Carmen Rivas. Besitos a Janet Flores. Gracias a Alfaro. Laruto Alfaro. Gracias a Rosa Perdomo. Gracias, gracias, gracias. Mira, este cover, que llamaremos el cover número cuatro, te lo puedes colocar como yo estoy vestida, o con falda, o con un cinturón como vestido. Y cuando tú salgas así, mi amor, arrolladoramente maravillosa. Recuerden que las mujeres que ponen su dinero a trabajar, es decir, que no tienen pena. Aquí en Estados Unidos, el garaje Cell, esa unidad de negocio, la hacen desde los millonarios hasta la gente que tiene bajos recursos. Pero les voy a decir algo, la gente cuando se muda, agarra y tiene sus muebles viejos en un garaje Cell, los cuadros, o si no, agarra y los intercambia con un familiar, se los dona, se los regala, se los vende más barato. No se pongan a pensar en eso. Recuerden que todos los precios que, así como Carmen Rosa, se ha dado cuenta que los precios son diferentes. Desde el primero que hicimos, desde el primer garaje Cell que empezó en junio, hemos estado haciendo pilotos, experimentos, cosa que les recomiendo. Cuando ustedes empiecen un garaje Cell, por ejemplo, yo tengo bolsas. Bolsas que van como parte del vestido, de la prenda que se compren, que tienen un costo. Yo tengo que pagar por estas bolsas. Pero bueno, yo las puse dentro de la inversión. La primera vez, no había colocado el envío. Cuando uno envía, en Estados Unidos, ¿ok? Tienes diferentes formas de enviar. Estas cajas son más costosas porque, si se dan cuenta, aquí dice Priority. Todas las cosas que son Priority tienen un precio. Si vives en Estados Unidos y vas a hacer un garaje Cell, organizan un papel, ¿qué tipo de envío quieres realizar? Si quieres mandar en Priority, en normal, si lo quieres asegurar, si quieres cualquier cosa, si quieres recibir firma para garantizar que ninguna persona sea un ojo alegre o personas de estas avispadas que te quieren decir que el video, el vestido no llegó y sí les llegó y después te arman un escándalo. Esto les puede asegurar hacer, por ejemplo, delivery con firma requerida. O sea, usted se cura en salud y si usted no tiene la firma de la persona, no se le entrega el vestido, pero se da por hecho de que sí lo recibieron cuando ponen el bendito, you know, nombre, estilo firma en el paquete. Entonces, cuando vayan a hacer un garaje Cell, organícense. Yo en la primera oportunidad no puse el envío. Invertí después de que lo puse como en 40 dólares, algo así. No estaba el envío, pagué yo por el envío. Los vestidos terminaron saliendo a nivel de costos mucho más barato, demasiado más de lo que yo había invertido. Entonces, mi sugerencia cuando hagan garaje Cell, pongan atención a cuánto cuesta el envío si lo están haciendo como yo, en envíos en el país donde están, que por lo general es mucho más económico. Si usted hace un garaje Cell a nivel internacional, te vas a encontrar con serios problemas porque los diferentes países tienen diferentes tarifas. Entonces, mi sugerencia, si vives en Estados Unidos y estás haciendo un modelo de negocio como el que yo estoy haciendo, que es saliendo de mi ropa que ya usé, que quiero dejar ir, ¿ok? Ustedes coloquen en un papel. Y no le tengan miedo a vender la ropa en el precio que usted quiera porque usted sabe cuánto costó su ropa y en cuánto la vende. Entonces, esta es la pieza número 4. Y la pieza número 4 cuesta 60 dólares. La puedes encontrar en definitivamente, solamente en el garaje Cell de hoy. Tienen hasta que termine el envío para comprarlo. Este es el número 4. Y recuerden que este tipo de prendas, como no tienen peso, o sea, vienen en esta bolsita que ustedes ven aquí, maravillosa, que yo voy a colocar dentro del traje para que tenga ya la bolsita. Vamos con la pieza número 5, que está bella y preciosa. Es un cover espectacular de muchos colores. Lo he utilizado y cada vez que me lo pongo es una belleza. Un besito para Rosy, un besito para Sofía, para Ana, Anita. Gracias. Me dice que si tengo el enterizo blanco. El enterizo blanco ya se fue. Ese ya se vendió. Cuando ustedes ya no vean que yo les muestro una pieza, es que ya no está. Besos a mi bella y aliada y cómplice y fiel Patricia León. Gracias. Recuerden también que a veces perdiéndose gana. No busques problema con nadie. Al final del día, yo siempre le pido a Dios que el dinero que entra a mi casa de cualquier manera o a mi vida llegue sin problemas. Cuando el dinero llega con problemas, eso es como agua y sal. Entonces, mi amor, usted atraiga la prosperidad y la gente buena. Y si por ahí se le aparece una gente tóxica, haz que Dios te la quite de encima rapidito. Ok, Chanely, Chanely de Jesús. Besito. Esta es la pieza. Ya les voy a decir la número 5. Esta es la pieza número 5, 60 dólares. La única manera que pueden agarrar y comprar es, estando en Estados Unidos, teniendo una cuenta de CEL, agarrando y enviando el pago y el comprobante de que pagaste y que pusiste tu dirección. Muy importante que sepas que el envío es un envío económico que si hoy jueves lo compras y se envía mañana viernes, probablemente te llega por ahí el miércoles. Entonces, ¿Caro, cuándo me llega el vestido? ¡Caro, ya el vestido te lo enviaste! ¡Caro, pónganme la dirección bien, que cuando yo llego al correo, a mí en el correo me dicen de una vez si la dirección está buena o mala. Me ha pasado que me he podido comunicar en tiempo real. Dame tu dirección, cuál es que es la dirección. Una vez me dieron una dirección que tenía una letra mala, que no era ahí. En fin, ya ustedes saben que en la viña del señor uno se encuentra todo. Entonces, el número 5, 60 dólares aquí en este garaje sell. La primera persona que lo pague vamos a estar revisando en carolina24sandoval.com todo lo que tenga que ver con las ventas de esta noche. Recuerden que el garaje sell, estamos a las 8.48 horas del este de los Estados Unidos. Está ocurriendo en tiempo real. Pieza número 5, saludo a Maddie Warren. Un besito para Carolyn García. Un besito para María Pérez, que está en Costa Rica. Recuerden que solamente pueden participar en el garaje sell. Las personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos, porque cuando estás en otro país, lamentablemente no tenemos envíos internacionales. Si tú quieres y tienes familia que quede en Estados Unidos, no pierdas la oportunidad porque son piezas maravillosas y no te las puedes perder. Esta fue la pieza número 5. La pieza número 6 es otro cover muy diferente, que esto parece como una especie de capa. Ahora, yo, si llego a algún lugar así como ustedes me están viendo, con tacones y esta capa así, ya, acabando, acabando. Un besito para Helen, un besito para toda la gente que nos acompaña como Gloria Inés. Recuerden que toda la ropa nueva que ustedes se compran, ya alguien se la ha probado. Recuerden que cuando la ropa nueva llega a sus manos, ya alguien ha abierto la bolsa. Y recuerden que si esta ropa les parece muy costosa, tienen dos opciones. Salirse del en vivo, ir a una tienda y comprar ropa nueva en el precio que ustedes quieran, quieran y de verdad disfruten. Y si quieren comprar ropa de Carolina Sandoval, usada por mí, de mi garaje sell, ustedes están bienvenidos para que sigan aprendiendo de cómo se puede hacer un garaje sell efectivo, productivo y divertido. Alejado de problemas, con mucha prosperidad, abundancia y buena onda. Y recuerda que si vives en cualquier lugar de Centroamérica, en cualquier lugar en Europa y tienes ropa que no usas, haz un día de té con tus amigas y dile a cada una, consíguete cinco piezas que no quieras y hacemos una feria de garaje sell, invitamos a las amigas de las amigas y créanme que la van a pasar divertido. Van a sacar dinero, van a poder volver a comprar ropa y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es garantizado. Porque cuando tú tienes ropa en tu closet sin utilizar, ropa que la ves todos los días ahí, que pasan los años, eso se convierte en polvo, eso se convierte en cosas que te están parando la prosperidad. Entonces, pongan a funcionar las cosas. Todas hemos tenido en el closet esa ropa que está ahí, esperando que te pongas de esa talla, esperando y recordándote que ya no pesas 100 libras o 50 kilos. Entonces, dejen ir la ropa, que la ropa solo es ropa. Cuando uno se va de aquí ya uno no tiene nada de eso. Esta es la pieza número 6, 60 dólares lo que están viendo. Mira, les voy a contar una cosa. Ustedes están viendo esto, pero a mí esto me costó seguramente tres veces más de lo que yo estoy cobrando por esto. Pero, como les digo, si les parece bien, está muy bien. Y si les parece caro, ya saben que no hay nada peor que obligado. Cuando a usted le queda algo apretado, bueno, pero ni loca. Es lo mismo con algo que no te guste, no te lo banque, no te lo aguante. Entonces, un besito para toda la gente que está conectada. Esta es la pieza número 6 del Garaje Cell. Y recuerden que el Garaje Cell es hasta que dura el en vivo. Todo lo que tú estás viendo inmediatamente está yéndose. Esta es la pieza número 7, también estaba guardada, ya lista para enviar. No la puedo seguir aguantando. A veces cuando dejo días sin mostrarla es para darle prioridad a la gente que la quería. Esta es la pieza número... ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos, Odalis? Cuéntamelo todo. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La pieza número 7, lista y empacada para todas las personas que están maravilladas y estupendamente viendo nuestro Garaje Cell. La pieza número 7, bella y preciosa. Para toda la gente que habla donde tengo yo tanto tiempo hablando de esto. ¿Qué por qué no la regalas? ¿Qué por qué no la donas? Déjenme decirles que en estos días coloqué cuando fui a donar juguetes y zapatos de Amalia Victoria en Goodwill, una organización sin fines de lucro en la cual las personas que quieren ir a donar porque se mudaron, porque ya no les sirve la ropa y quieren ayudar y quieren facilitarle la vida a personas que compran ropa de segunda mano en esa tienda, lo pueden hacer. Pero yo no tengo nada que demostrarle a nadie. Yo, por ejemplo, para Venezuela siempre mando ropa a través de los envíos privados de mi madre que pagamos nosotros, que nos cuestan como 400 dólares enviar cajas para mis familias y aprovechamos de mandar en un espacio la ropa que mi tía va a regalar a la iglesia o a quien ella considere. Gracias por la pregunta. Aquí todos se responden. Esta es la pieza número 7. ¡Que viva España! ¡César! ¡Besitos, mi amor de mi corazón! Mira, para toda la gente, la pieza número 7, 60 dólares y la puedes adquirir a través del cel carolina24sandoval.com Mi equipo súper conectado y dispuesto para ti allí que tú estás interesada. Gracias, 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 gracias. De verdad me encanta que todos ustedes estén conectados. Y aquí estábamos la pieza número 7. Lista, 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 lista para este garaje cel. Ya tiene la bolsa espectacular en donde van a recibir este maravilloso cover. Estamos en la pieza número 7. Vamos a seguir con la muestra. ¡Ay, se cayó la bolsita! Estas son las bolsitas en donde usted recibe el paquete. Y depende, o la recibes en una bolsa o en una caja, depende del peso. ¿Ok? Gabriela, te envío un beso, mi amor. Gracias, gracias. Vamos con la pieza número 8. Para toda la gente que quiere en el garaje cel, una pieza. Besitos a la gente de Jalisco. Gracias a la familia castellano. Esta es la pieza número 8. Es un jumper que te puedes poner de fin de semana, que te lo puedes poner para un maravilloso cóctel. Tiene colores alegres y divertidos. Esto también lo puedes utilizar si haces de pronto yoga, si te vas de pronto a un café con una amiga, un sábado. Gracias a mi bella Melina. Gracias, gracias, gracias. Me encanta que ella dice que no tengo que dar explicaciones, pero me encanta responder todo. Si eso les da felicidad, yo les dejo dormir tranquilos. Gracias, Ana María Santana. Estas bolsas sirven para la lavadora. ¡Qué buena pregunta! Te voy a enseñar algo. Tú sabes que dentro de mi colección de ropa que yo vendo en carosandoval.com tenemos brasieres nuevos de paquete desde la talla... A ver, déjame ver. Tengo de la 42 hasta la 38, diferentes tallas. Estos brasieres tú los puedes lavar y meter en estas bolsas para cuidarlos, aunque eso es ya una decisión de tu parte. Puedes lavar tu ropa interior como yo lo hago. Yo cuando voy a lavar en lavadora mi ropa interior, la meto en estas bolsitas para protegerla de cualquier toalla que vaya por ahí. Eso no se lo dejen ustedes de perder. Son bolsas súper multiuso. Por eso que cuando compras un vestido, te va incluido el regalito de la bolsa marca Carolina Sandoval. Perfecto. Entonces, mi amor de melocotón, dijimos que vamos por la pieza número 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos con la pieza número 9. Vamos a escogerla al azar. La número 9. La número 9 es un vestido precioso. Un vestido precioso que yo cada vez que he utilizado este vestido, yo no sé ni siquiera cómo uno se puede desprender de un vestido así, pero al final del día, en mi caso, yo me tomo muchas fotos. Y siempre, a pesar de que no me importa lo que diga la gente, me gusta yo misma ver cómo otras personas aprovechan todos mis vestidos lindos que yo misma he adquirido, que he cambiado, que me he puesto para diferentes ocasiones. Yo no soy ya una persona apegada a nada material. Lo utilizo, lo compro y lo dejo ir porque eso nada nos lo vamos a llevar. Dijimos que esta es la pieza número 9. Este es un vestido súper bello que, por ejemplo, en diferentes países están en diferentes, como si son, aquí estamos en verano. Es un vestido muy de verano, muy cute, pero que también se puede utilizar en Easter. 60 dólares cada pieza. Está incluido el envío, la bolsita. Cuando quieras un vestido caro, el número 9. Mira que antes teníamos etiquetas de numeritos, pero este también estaba guardado para alguien, pero esa persona no llegó a tiempo y se lo tengo guardado, pero bueno, ya. Quien quiera el vestido número 9 del garaje sale de caro, 60 dólares. En este momento tú lo pagas a través del cel carolina24sandoval arroba hotmail punto com y te puedes llevar la pieza número 9. Es precioso este vestido, encantador. Cuando ustedes se lo ven puesto, es una cosa del otro mundo. César, cómpraselo a tu novia, a tu mamá. Gracias, toda la ropa que ven es usada. Nunca sería incapaz de vender ropa usada como nueva, pero mi ropa es usada, pero tratada como de primera. Gracias. Dice Ercel o Ercai. No sé si lo estoy diciendo bien. Te sigo desde hace mucho tiempo. Gracias. Un besito, mi amor. Que Dios te cuide. Esta fue la pieza número 9. Y la pieza número 10, ok, es un compuesto. Es una falda, que ahí esta falda es divina, que la puedes utilizar con esta pieza. Voy a vender las dos piezas en 60 dólares. Esta es la pieza número 10 que pueden encontrar solamente en el garaje sell de caro. Es una falda, que si te la quieres poner con un traje de baño de cualquier color que tienes aquí, amarillo, azul, negro, rojo, rosado, uff, te vas a quedar preciosa. Recuerden que el garaje sell es solamente en Estados Unidos, que nada más estamos haciendo envíos dentro de los Estados Unidos, que los envíos se realizan de forma del shipping más barato. Por eso está incluido dentro. Por eso de pronto se demora un poquito más. Cuando compras una ropa en la noche de un jueves, seguramente ya al enviarse el viernes, no cuentas sábado y domingo y por eso se te demora. Cuando tú me preguntas, ¿dónde está el vestido? Cuéntame del tracking. Mira, gente, yo trabajo con un montón de personas. Esto está en 60 dólares. Alicia Ledesma, a ver, no contesta. Todo, déjame ver, déjame ver, dice Alicia. Déjame darle oportunidad, Alicia. A ver, no contesta. Todo porque no me contestaste o me comentaste. Ojalá que le aproveche. Mi amor, Alicia Ledesma, si tienes algún comentario que hacer, recuerden que a mí lo que me gusta es ser una persona pública, que mi vida y mi transparencia es pública. ¿Sabes qué? Hay gente que utiliza la vida pública de las personas que hacemos redes, que creamos contenido para amenazarte diciendo que van a decir, fíjate una cosa, hay gente que agarra y no te envía la dirección que uno tiene el vestido guardado, que de verdad han comprado por gusto propio y empiezan como a tratar de desprestigiarte. A mí ya me hicieron piel de cocodrilo en mis redes sociales y nada de lo que puedan decir sin pruebas lo pueden obviamente utilizar en mi contra. Incluso teniendo pruebas, yo también tengo pruebas de que yo les estoy diciendo de que toda la ropa que está aquí es usada. De que si no me mandan la dirección correcta, es poco probable que les llegue a su casa y que tienen que hacer el esfuerzo de saber que en Estados Unidos cuando tú pagas el envío más barato, si lo compras un jueves, un sábado, un domingo, te va a llegar unos días después. Pues acostúmbrense a que a cada persona tú le vas a parecer algo y eso está bien porque el hecho de que alguien no te conozca, eso no te define. El hecho de que alguien invente algo de ti, eso no habla de ti. Hoy me dieron un reconocimiento como una mujer exitosa de alto nivel y las mujeres exitosas de alto nivel, que son fuertes y fabulosas, no tienen tiempo de pelear con la gente. Cuando uno ya lo aprende, ya uno está en ese nivel. Uno tiene tiempo, es de ser justa, de buscar siempre la bendición de Dios, de tratar de alejarse de todo eso. ¡Zara! ¡Zara! ¡Gracias! Yo sé que tú quieres uno de mis trapitos, mamá. Pero de verdad, la gente que también agarra y cree que no caben mis vestidos, si entran, porque si eres flaca, lo ajustas. Y si estás un poquito over, mis vestidos, todos son oversize, like maxi dress. Vamos a hacer un vestido número 11. Este vestido número 11 está divino. Recuerden, todos están casi igualitos que como lo compré. Este es el vestido número 11. Maravilloso que queda. Lo puedes ajustar, lo pones con un cinturón. Todos los vestidos son la actitud. Cuando tú compres un vestido, ni que sea Carolina Herrera, si tú no llevas ese vestido con la frente en alto, maravillosa, no te va a funcionar ni te vas a sentir bella. Porque no es que te vean bella, es que te sientas. Este es el vestido número 11. Recuerden que hoy hemos exhibido 11 vestidos, de los cuales, si a ustedes alguno de los 11 vestidos les gustó, les doy una sugerencia. Cuando usted compre en un garaje cell, que sea aquí, en un en vivo, tómale una foto al creador de contenido con el vestido en la mano o puesto, y tú le vas a decir, hola, Caro, ¿cómo estás? Te compré el vestido número tal, ¿ok? Y le tomas una foto para asegurar que sea ese. Y, por supuesto, comunicación. Lo más importante del mundo es la comunicación efectiva. Gracias por ser tan especiales. Gracias por ser tan lindo. Dice Doris que quiere el número 3, pero que vive en Perú. El número 3, por cierto, es el pantalón. Ella quiere el pantalón, pero vive en Perú. Mi vida, si tienes alguna amiga que viva en Nueva York, en Texas, en Miami, aprovecha y pídelo. Recuerden ver este video tantas veces como sea necesario. Regresenlo, adelantenlo y pongan, ah, este es el número 1, este es el 2, quiero el 3, porque de esa manera pueden llegar desde el vestido número 1 hasta el número 11 para decidir cuál van a querer. Gracias por el cariño, gracias por el amor. Me quedo con las bendiciones, con la buena gente, con todo lo bonito. Ya somos 9.7 millones de seguidores y vamos para el 9.8. Y como yo les digo, no es lo que vivimos nada más hoy, sino lo que sentimos con esa persona que te dice algo y que te hace cambiar el chip. Si quieres una unidad de negocio productivo y quieres ser una negociante y negociar con tu ropa que ya utilizaste, mi vida, el momento es ahora. No dejes que la pena te pare la economía. No dejes que los juicios de valor te aparten del nuevo negocio. Y para finalizar, como les tengo una sorpresa, les voy a poner de pieza número 12 lo siguiente. De pieza número 12 les tengo esta falda que tiene etiqueta. Nunca me la he puesto. Es una falda muy coqueta que viene súper linda, corta por delante y es preciosa la tela. Te la puedes poner con un crop top, te la puedes poner con una chaquetica. Esta modelo lleva puesto uno de mis brasier marca Carolina Sandoval que puedes buscar en mi página oficial carosandoval.com Tenemos brasieres de todas las tallas, tenemos fajas plus size para todas las personas que creen que solamente en mi compañía hacemos fajas para personas delgadas o de cuerpo regular, como lo llaman. Para mí todos los cuerpos tienen derecho a fajarse. Así es que recuerden, esta es la pieza número 12. La tiene el maniquí y este bello maniquí te va a decir, obviamente, si le tomas la foto caro, quiero la falda del maniquí, 60 dólares. Si vives en Estados Unidos, tienes acceso a todo el garaje sale que te hemos mostrado el día de hoy. Tómale la foto, haz el envío del pago y de esa manera ya mañana mismo sale para ti que estás allí. Y recuerda que te va a llegar en una bolsita marca Carolina Sandoval y que tu envío sea segura de acuerdo a lo que tú coloques de la dirección. Dayana Rodríguez, un besito. La forma de comprar, como ya les he dicho, es, sin duda alguna, debes vivir en Estados Unidos. Si agarran y tienen una cuenta de CELL, es la única forma del pago que estamos recibiendo. Y muy importante, no se aceptan devoluciones. La ropa que te estamos mostrando es una ropa usada. No te estamos vendiendo ropa usada como nueva. Y muy importante, sé feliz, que el que es feliz no joroba la paciencia de nadie. Quédense con la gente que suma y no con la que resta. Y buenas noches por la noche.